No me falles, no, corazón, despierta, no me ves, estoy aquí. Pido a Dios tener todas mis opciones, todo siempre tiene un fin, hoy al latir te siento más, ahora dime, ¿dónde vas? En algún lugar sé que al fin me espera, ya me llega su canción, quiero un nuevo hogar, ¿dónde estarás salvo y vivir con ilusión? Ven llévame, no quiero más, solo dime, ¿dónde vas? Ven mis padres, una vez quizás también haya el amor. Son mis padres, una puerta siempre abierta en mis recuerdos. Debo caminar sin tener un norte, sabe Dios adónde voy. Cuánto dejo atrás, es también mi suerte, tengo que saber quién soy. Hoy si debo echar a andar, no podré parar, ven y sígueme al compás, y mi canción sabrá.